Hola, en este video vamos a seguir creando cursos en la plataforma virtual de aprendizaje. Esto es un video tutorial para docentes que quieren continuar usando el entorno virtual de aprendizaje de la Universidad Luterana Salvadoreña. Pues bien, es necesario que entendamos y comprendamos que en la Universidad Luterana Salvadoreña empleamos este tipo de metodología como una extensión, como un complemento a la presencialidad. En este caso, esta herramienta, el entorno virtual de aprendizaje, nos sirve para invertir de alguna forma el aula, para reordenar y reorganizar el aula, y eso nos está permitiendo que haya un componente virtual o un componente electrónico dentro de nuestros cursos. Para empezar, debemos definirnos y definir con claridad qué es lo que queremos, planificar la parte que conlleva la presencialidad y también definir qué es lo que quiero en la virtualidad. En mi caso, lo empleo como la inversión del aula, lo ocupo como un aula invertida, o sea, todas las actividades o la mayoría de actividades que realizaba en el aula, ahora una buena parte las hago dentro de la plataforma virtual. Y el aula física me sirve para desarrollar otro tipo de actividades que conllevan mayor aprendizaje, otras actividades que conllevan mayor interacción entre los estudiantes y otras actividades que me permiten avanzar en lecturas muy importantes para el desarrollo intelectual de mis estudiantes, de los estudiantes. En este caso, conociendo que ya hemos planificado y que sabemos cuáles son las unidades que se van a colocar en el entorno virtual de aprendizaje, comienzo a desarrollarlas. Como este es un curso de prueba, lo que vamos a hacer es pasarlo en aspectos meramente pedagógicos. Sin embargo, cada uno de ustedes como docentes deberá saber ya antes, previo a partir de su planificación, cuáles son los temas o las unidades que se van a desarrollar en el entorno virtual de aprendizaje. Comenzamos diciendo que cualquier tipo de recurso que yo quiera agregar a mi curso debe de presionarse el botón de edición tal como se puede ver aquí. Presionamos edición o activamos la edición y nos aparece un esquema totalmente distinto de lo que hemos estado viendo. En este caso tenemos, como pueden ver, desactivando la edición, una caja que nos va a aparecer en esta parte y después todos los temas o las unidades que nosotros vamos a desarrollar. En este caso activamos de nuevo para ver cómo es que se ve ya activando esa función y como pueden ver ya podemos hacer cambios en cada una de las cajas del Moodle. Como saben ustedes, nuestra plataforma virtual de aprendizaje está basada en Moodle. Lo primero que debería hacer es colocar mi primera caja, la información general de mi curso. Me voy de nuevo a buscar alguna metáfora, alguna imagen que me represente una metáfora y como lo vamos a dejar, por ejemplo, en pedagogía, voy a buscar una metáfora que me sirva, que sirva a los estudiantes y que les abra un poco la mente respecto al curso que nosotros estamos desarrollando. Como estamos hablando de estudiantes universitarios, a lo mejor sea esta una imagen que nos podría ayudar a hacer una metáfora educativa, una metáfora un poco más didáctica, digamoslo así. Tengo esta imagen, ya la he descargado y ahora debo de agregarla en la caja principal. Le doy clic en este icono y con ello puedo comenzar a trabajar la pantalla principal o la caja principal. En este caso, bueno, Moodle le llama secciones, nosotros le llamamos cajas. La sección primera o la caja primera debería tener la información del curso o también se le puede poner como la pizarra principal donde los estudiantes irán a revisar la información general de nuestro curso. Ingreso la imagen, le doy subir archivo y luego le doy insertar. Como se puede ver, la imagen es un poco grande, habrá que ajustarla para que no me haga desproporción a la hora que los estudiantes vean la caja. Por lo general habrá que pensar en una caja que tenga un tamaño más o menos de unos 600, o sea que la imagen no debe superar los 600 píxeles de ancho. Como se puede ver ahí nos va indicando el ancho y luego le podemos guardar los cambios. Si todavía veo que la imagen está un poco grande, entonces vuelvo y puedo seguirla editando. Unos 600 sería lo ideal. Ahí quedó 600 de ancho. Le damos a guardar y con ello tenemos nuestra caja principal. Ahora bien, es importante entender que la caja principal sirve como... el espacio donde yo coloco toda la información general del curso y también sirve como un espacio de interacción. Entonces voy a colocar lo siguiente. Bienvenidos y bienvenidas al curso de pedagogía. Debo dejar también las indicaciones. En este curso que durará cuatro meses vamos a revisar las principales corrientes pedagógicas del siglo XXI. Puedo centrar la información o puedo alinearlo a la izquierda o a la derecha. En este caso lo voy a dejar alineada a la izquierda. Podemos colocar las unidades que se van a desarrollar, las unidades que vamos a desarrollar durante estos cuatro meses son los siguientes. 1. Principios pedagógicos 2. Jean Piaget 3 Vygotsky Vygotsky 4 Maturana y aquí estamos colocando ya la información general para nuestros estudiantes puedo ponerle además fechas el tiempo que se va a durar cada una de las unidades eso depende de cada uno de nosotros pero aquí se concentrará la información general del curso que estamos desarrollando a continuación deberíamos de colocar las indicaciones generales las cajas de Moodle o las cajas del entorno virtual de aprendizaje o las secciones como se conocen en Moodle cada una se va a ir llenando en función de estas de estas unidades o estos temas que vamos a desarrollar en ese caso debemos de explicarles a los estudiantes que en cada una de las unidades se encontrarán tanto contenidos como evaluaciones eso es lo que vamos a colocar a continuación en cada una de las unidades entonces encontrarán y encontrarán y encontrarán las respectivas evaluaciones cualquier duda o pregunta pueden ocupar el foro que aparece abajo que se llama novedades también pueden emplear también pueden escribirme al correo electrónico o también al grupo de facebook privado de facebook luego coloco mi nombre completo para generar la interacción entre el estudiante que soy yo el que estoy escribiendo esto y quien estoy creando o acercándoles estas indicaciones o estas consignas la vamos a guardar y la caja nos aparece así yo puedo hacer las acentuaciones o las colocar las negritas o acentuar lo que yo considere más conveniente por ejemplo contenido podría ir más destacado evaluaciones también podría ir destacado novedades también podría ir destacado un errorcito le damos a guardar siempre sería este icono para hacer todos los cambios que yo quiera hacer en mi caja principal o mi caja principal o mi caja principal